¡Qué alegría el funeral por Carmen Sevilla! Va a ser en San Antón, en Madrid, y ahí está ahora mismo José Luis Martín. ¿Qué tal? Cuéntanos. Sí, a las 7 de la tarde va a comenzar en esta iglesia de San Antón, en pleno centro de Madrid, esa misa en recuerdo de Carmen Sevilla, fallecida aquí en Madrid el pasado 27 de junio. Es una misa, nos cuentan, que ha sido organizada por el empresario evidente Rapel, muy amigo de Carmen Sevilla. Lo que ha hecho el Padre Ángel, el fundador de Mensajeros de la Paz, es ceder este espacio, esta iglesia. De hecho, la misa va a estar presidida por él mismo, por el Padre Ángel, y va a servir quizá como ese acto de homenaje que no tuvo Carmen Sevilla a la hora de su fallecimiento. Os podemos contar que esta iglesia cuenta con un aforo de 150 personas. Nos dicen que va a ser una misa multitudinaria a la que va a acudir gente muy conocida. De hecho, se han invitado tanto a familiares como a amigos, amigos de Carmen Sevilla, que en su día respetaron esa decisión del hijo del artista de Augusto Alguero de despedirla en la más estricta intimidad. Como decimos, en esta iglesia de San Antón está ya todo preparado para que comience para celebrar esa misa funeral por Carmen Sevilla, que va a comenzar a las 7 de esta tarde. Muchas gracias, José Luis Martín. Hemos dicho que estará oficiada por el Padre Ángel y uno de los organizadores es nuestro querido Rapel. Rapel, buenas tardes. Hola, Rapel. Bien, ¿me oyes bien? Ahora, perfectamente. Buenas tardes y, en primer lugar, gracias por haber organizado este funeral, merecidísimo funeral, por Carmen Sevilla. Bueno, la verdad es que se lo merece todo, Carmen Sevilla. Me contabas el otro... Rafa, ¿qué tal? Soy Aurelio Manzano. Hola, Aurelio, ¿cómo estás? El otro día yo contaba que, efectivamente, esto es una idea que surge de ti y que, casualmente, en una conversación con el Padre Ángel, él te dice que también le hubiese gustado hacer una cosa y, entonces, ahí es donde unís las energías para poderlo hacer un poco... hacer un solo funeral, ¿no? Hombre, claro, un solo funeral porque el Padre Ángel la apreciaba mucho. A ella le encantaba venir a esta iglesia porque yo he venido con Carmen muchas veces a esta iglesia. Y, bueno, pues es una iglesia que, además, tiene todas las iglesias. Según los templos católicos, todos tienen una hospitalidad especial para todo el mundo. Pero esta iglesia, todos sabemos, es muy famosa porque auxilia a los pobres, a los necesitados. Es un sitio donde hay, pues, realmente mucha vivencia cristiana y mucho amor al próximo. Y los animalitos también, con los animalitos. Y tú sabes, hay una cosa, como hay poca gente, sabe que aquí, al lado del altar mayor, a la derecha, hay un pequeño altar donde están los restos de San Valentín. Los restos de San Valentín. Oye, Rapel, mira, yo te quiero comentar, lo hemos hablado esta mañana y, además, que me parece muy justo decirlo honestando contigo, que tienes muchas relaciones, hablas todos los días con el hijo de Carmen Sevilla. Yo te he preguntado esta mañana si iba a estar el hijo de Carmen Sevilla. Tú me has dicho que no lo tenías muy claro, pero que él se hubiera volcado seguramente con todo. Mira, él está encantado, desde el primer momento que yo se lo dije, me dijo que estaba encantado que contara con él para todo, diciendo que yo te pueda ayudar, vamos a ver, creo que si hay alguien que ha querido mi madre, que mi madre lo ha querido, aparte de mí, que soy tu hijo, eres tú. Entonces, nadie mejor para organizarlo. Y él me dijo, mira, yo es que no he tenido fuerzas. Yo he tenido 11 años de agonía de mi madre, enferma, que al final yo no tuve fuerzas para hacer un encierre, para enfrentarme a un velatorio y abrazando a todo el mundo, dando las gracias y las condolencias. Yo no podía más, yo me venía abajo. Y yo por eso no he tenido fuerzas de hacer un entierro, quizá como mi madre se mereciera. Por eso le hemos enterrado en la intimidad. Pero él está de acuerdo y ha hablado de mi idea, y está con nosotros para hacerle este funeral importante a su madre, con el cariño que se lo estamos organizando. Espera, espera, pero, Raquel, es bueno, soy Marina Asnal, ¿cómo estás? Es bueno que aclares esto que acabas de comentar respecto al hijo, el hecho de que él lo apruebe y el hecho de que él esté de acuerdo en esto, porque sí que es verdad que las últimas semanas y el hermetismo que él le ha caracterizado siempre con respecto a su madre es una realidad. Entonces, no podemos saber a día de, en este momento, si él va a estar presente físicamente, porque entendemos que es un momento complicado para él, pero que ya ha pasado unas... Él me ha dicho, él me ha dicho, voy a ver si me encuentro, yo he hablado con él esta mañana, a primera hora, y me ha dicho, Raquel, estoy todo el día pensando en mi madre. No te digo más, que es que no me quiero emocionar, porque se ha hecho llorar él y me ha hecho llorar. Yo, yo estoy llorando por teléfono. Digo, así no nos podemos entender llorando. Dice, es que los dos lloramos por la misma persona que hemos querido mucho. Como amiga, yo como mi madre. Es que hay que decir también, para que la gente no lo sepa, que rapee la parte de, bueno, esa amistad tan maravillosa que tuvo con Carmen, fue porque, por lo que sé, y si no me corriges, Rafa, que tú en tu época de modisto le hacías trajes a Carmen y a su madre. Yo le he hecho mucha ropa a Carmen y a su madre. Hemos sido muy amigos. Y nosotros hemos tenido actos, cenas en Madrid, en Marbella, en fiestas donde hemos sido en Madrid a estrenos, a tablaos, que ya le encantaba ir. Y nos íbamos con ella y hablamos con un grupo de amigos. Y ella era la primera que salía al tabla a bailar. Anda, que no hemos ido en el corral de la morería. Y no hemos ido a noches por ahí con ella. Porque a ella le encantaba la juerga, la fiesta, los amigos. Ella ha disfrutado muchísimo. Y nosotros la hemos hecho disfrutar y hemos disfrutado con ella. Oye, y una cosa importante que te quiero preguntar, porque hay un tercer nombre que me han dado hoy, que no sé si es que tú le has incorporado a José Manuel Parada, que va a estar como presentador o algo así. Bueno, te cuento. Resulta que Parada fue... Yo le dije a él por qué. Yo le comenté lo del funeral que iba a hacer. Y me dice, pues sabes que el que también le va a hacer otro funeral es el Padre Ángel. Digo, no me digas. Y entonces yo le dije, pues voy a llamar al Padre Ángel y se lo voy a preguntar. Entonces él un poco es el que hizo, que nos presentó. Vamos, yo conozco a Padre Ángel muchísimo y él a mí. Y me dijo, oye, me ha dicho Parada. Sí, yo quiero hacerlo un funeral. Digo, lo hacemos juntos. Pues venga, pues ya está. Y hacemos un funeral fantástico entre otros. ¿Y por qué lo va a presentar? Y entonces Parada, pues le dije, digo, como él, vamos, para presentar. Vale muchísimo, es un gran presentador. Yo dije, vente tú y dices unas palabras, porque yo no voy a salir ahí. Yo no quiero protagonismo de que ahí. Raquel lo organiza, Raquel lo presenta. No, no. Dios me libre. Aquí el gran homenaje que se le hace es a nuestra amiga Carmen Sevilla. Y él me dijo, si quieres voy yo y digo unas palabras. Digo, pues fenomenal, pues tú vienes con nosotros. Y bueno, estamos esperando. Él le ha prometido que viene, aunque sea para decir unas palabras, y presentarme a mí y presentar al Padre Ángel. Y bueno, aquí estaremos todos a lo que estamos. A Carmen. Por Carmen. Por Carmen. En este momento se le está montando un centro de flores precioso. Qué bien. Yo he traído un cuadro, un retrato maravilloso. Va a haber una soprano también. Viene una soprano, viene esta, ¿cómo se llama? Pilar Jurado. Qué bien. La soprano va a cantar un par de temas. Y una cosa, Raquel. Recordamos, es a las 7 de la tarde. A las 7 en punto. En San Antón. Puede acudir quien sea. Y por cierto, ¿te ha confirmado de tantísimas amigas y amigos que tenía Carmen Sevilla? ¿Te ha confirmado o ha confirmado ya alguien que va a asistir? Mira, me ha confirmado mucha gente, pero yo no me atrevo a decir fulanita y menganita, porque claro, en los últimos momentos yo no sé, a lo mejor unos que no han confirmado se presentan y otros que no han dicho nada van a estar, o sea, o no pueden venir. Entonces tampoco a la gente no la puede escondicionar y obligar. Mucha gente me ha contestado que venían. Bueno, ya no te digo prensa, mis horas de radio, televisores, televisiones, todo el mundo quiere venir. Entonces yo ya les he dicho, digo, la iglesia es pequeña, pero bueno, hasta donde entremos y hasta donde estemos. Mira, la iglesia es pequeña, pero con un corazón tan grande como el tuyo, Rappel, es suficiente. De verdad, gracias por haber organizado este más que merecido funeral por el alma de Carmen Sevilla, de uno de los grandísimos amigos que tuvo durante toda la vida. Carmen, como eres tú, Rappel, gracias, que vaya todo muy bien. Gracias a vosotros y gracias por interesaros por el acto y porque la gente se entere también a través vuestro que contribuís a difundir este acto. Y ya por último, te despedimos y te emplazamos a que vengas un día, que nos encantaría que vinieras un día a nuestro plató para hablar contigo de la vida de Rappel. Bueno, la vida de Rappel necesita como 77 programas. Sabes que estuvo a punto, te voy a dar solo un titular, estuvo a punto de casarse con Cristina Onassis, con la hija de Onassis. Y tú, ¿cómo sabes eso, bruja? Bueno, pues nos lo contéis aquí un día, Rappel. Muchísimas gracias. Te queremos un montón. Te queremos. Gracias. Igualmente, un beso fuerte. Un beso fuerte. Un beso.